Hola a todos, bienvenidos a mi pequeño canal de YouTube. Estamos otra vez aquí con nuestro amigo Bob Esponja. Terminamos la parte del campo de medusas, le dimos la... mermelada, ¿era? a calamardo, para que se curara. Y hemos vuelto a fondo de bikini. Tenemos que hacer varias cosillas aquí. Teníamos que darle al señor gangrejo 3000 cositas brillantes. Dos brillantes por una espátula de oro. Sí. Un trabajo de primera calidad, muchacho. Hasta la próxima. Sí quiero. Vale, tenemos otra espátula. Lo que no sé es si puedo hacer el cambio más veces. ¿Quieres intercambiar 3500? ¿Quieres intercambiar 3500? ¿Quieres intercambiar 3500? Por una espátula de oro. No. Vale, ahora podría. O sea, ¿tengo? Sí puedo. Sí. Otra espátula. Sí podemos. Que se me ve todo. Ahora es 4000. Vale, aumentando. Pues entiendo que el siguiente destino... Vamos a hablar con el señor burbuja, a ver si nos da algo. No. Pero Patricia, a lo mejor... ¿Cuántos calcetines tenemos? 8. Ah, pues todavía no. Vale, como son 10 y 15, entiendo que la siguiente zona a ir sería esta. Porque son 5 espátulas. Desbloqueado. Viajar al centro de fondo de Bikini. Para allá. De una. El centro de fondo de Bikini. La antigua y esplendorosa metrópolis. Hoy no es más que un cráter de escombros. ¿Cuá? Hay timones de oro. Ah, vale. Me deberían cambiar las espátulas por timones ahora. ¿Y no podemos ir en línea recta? No, hay demasiadas curvas. Malditos canallas. Han pensado en todo. No se preocupe, señora Puz. Recuperaré los timones. Bob Esponja, si todo depende de ti, normal que me preocupe. La desconfianza. Pero si consigues solucionar esto, te daré una espátula de oro. Vale. Preferiría un carné de conducir. Tus ganas. Sí soy. Vale. A conseguir 11 timones. Ok. Esto es un pececito. ¿Qué? ¡Ah! Cuando Bob Esponja toque esta bola, se transformará en la bola esponja. Mientras seas una bola esponja, puedes rodar rápido. Pero no podrás hacer nada más. Si te atacan o pulsas un botón, volverás a tu forma normal. Vale, chachi. Me gusta. Y esto será por otro lado, porque aquí no puedo entrar. La pregunta es... Ah, vale. Y aquí... Saltando sin más. Vale, pero voy a ir para esta zona. Tenemos nuevos robots, que son perritos. ¿Está feliz? Vale. Cogemos cositas brillantes. Más cositas brillantes por aquí. Hasta luego, Medusa. ¿Qué? ¡Híper mega combo! 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 ¡Ah! ¡Que tengo! ¡Toma! Creo que se va bien Vale Pulsamos Dame otra vida Pulsamos Va a explotar el... Le ha caído un yunque ¡Oh! ¡Espatulita de oro! Vale, nice Pero... ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo... ¿Cómo se llega? ¿Socorro? ¿Cómo se llega ahí arriba? ¡Digo! ¡Súper espátula Shiker! Nuevo logro Vale Perrito a la caseta Venimos para acá ¿Esto qué es? Nada Explotamos esto Conseguimos Otro calcetín de Patricio Vale Estoy a tope de vida Así que nada Ya para el otro lado Por aquí no podemos Seguir avanzando Así que cogemos La bolita Esponja Y continuamos ¡Esto va a rodar! ¡Esto va a rodar! ¡What?! ¿Qué vienen los ovnis tú? Maravilla ¡Meow! ¡Meow! Vale Vale ¿Qué me quieres contar? Este robot se llama Guantazos La mejor manera de lidiar Con él Es aplastarlo Con el brinco burbuja Vale Maravilloso Una pregunta Claro pero ¡Ah! Vale Vale pues No sé si Me falta algo O Pero bueno Seguiremos Explorando Aplastado Activación ¡Explosión! Ahí tenemos Una buena burbuja Ahí tenemos ¡Ah! Va Ah Que el capsules Me hace daño Vale 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 Uno Dos Y tres Vale Vamos a mirar Si me acerco mucho a esto No Para mí Vale Ah Se puede Ah Que se ha roto Vale Vale Ok Que ha roto la entradita ¿No? O sea que ahora puede ir directamente Guay Allí tenemos otro timón Ahí tenemos otro tiki Otro guantazo Que ya no está Otro timoncito Para nosotros Y ya está Ahora la cosa es ¿Qué puerta se abre? Cuando yo hago esto Pulsar botones Es tan satisfactorio Pulsar 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 Ole Abrimos esta puerta Fantástico Oh ¡ Millionen Tiki ¡ wastewater Tiki 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 Aquí hay más Y aquí están estos Pero no entiendo muy bien Esto es el límite Ya está Y se acabó Vale, pues Un momento Ajá Sabía yo que aquí Iba a haber algo escondidito Y aquí hay otra escondidita Abajo hay cositas Pero me voy a esperar Es el momento De hacerla girar Rueda, rueda, rueda Ah, tengo que saltar ¿No? Pero no No puedo saltar Ah, vale Tendré que saltar Cuando caiga al Vale Conseguido Reacción en cadena Esto es lo de antes Ya hemos abierto esto Maravilloso Y uno menos Que no Más cositas Brillante Farmeíto Ya está ¿Me has hecho un botón? Para esto No lo he entendido muy bien La verdad No sé por qué es tan relevante Que se cierre eso La puerta está cerrada Desde dentro ¿Quién haría algo así? Vamos a mirar Ostras Que se vierte Calcetí Tengo que llegar Por los rascados ¿Qué es eso? Es para arenita Creo A lo mejor es que Ahora no puedo llegar Todavía Creo que es para arenita Por el lazo Porque me quiere sonar Aguja de mar Hombre Creo que tengo Te digo una cosa Ah, que hay otro Y tú no te activas, ¿no? Nada Yo creo que hay zonas Que me voy a tener que esperar Y lo de la Esta de mar Vamos a echar un ojo A ver qué hay ¿Qué? 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 Qué tan relajada está ahí Ah, ahí estás Alguien ha roto La aguja marina Es terrible La aguja marina Es la cuna Del club del ganchillo Sí, así es Y lo peor Es que hay Tiquis y objetos Brillantes Desperdigados Ahí fuera Señor cangrejo ¿Cómo puede pensar En dinero En un momento así? Es fácil Solo tengo Que despejar La mente Dinero 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 Ahora escucha Chico ¿Sabes que si me traes Esos objetos brillantes Te daré Espátulas de oro Pero voy a mejorar Mi oferta Si rompes Todos los tiquis Que hay en la aguja marina Te daré Una espátula De oro más ¿Por qué iba a romper Esos tiquis Señor cangrejo? Porque se han reído De ti Y te han puesto Motes graciosos ¿Cómo enfadar A Bob Esponja? ¿Cómo qué? Pues Bob Esponja Un paráculo cuadrado Y cosas así No me parece Muy gracioso No Pero además Han dicho Que tu madre Tenía porosidad Mórbida Porosidad Mórbida Muy bien Señor cangrejo Ahora sí Que se van a enterar Trato hecho Lo que no No sé si Ahí Ah Puedo cambiar Yo creo que aquí No voy a poder hacer nada Porque me van a faltar personajes Aquí no puedo hacer nada Y aquí Si puedo hacer Va a ser poco Ah no Pero tengo que ir aquí Por los timones También O sea que es parte O sea que O sea que No me he desviado Tanto del camino Como pensaba Pero esto No era para Bob Esponja Me encanta Vale Creo que ya está De ahí está todo cogido Ya Vámonos para acá Vale Punto de control Guay No he dado A nadie Vale Maravilloso Por aquí No podemos ir Y ya está No No podemos hacer más Pues He mirado una vuelta chicos Y por ahora Creo que no puedo hacer nada más Hemos cogido un Un timón Si no son timones Voy a ir directo A coger la bolita ¿Juegas a la bola Esponja? Hola Gary Hola Gary Gracias por darte cuenta He estado entrenando Miau ¿Cómo que todavía no? ¿Quieres decir que? Miau Oh ¿Por aquí se accede a los tejados Que llevan hasta el paro? Ajá Allí hay otra espátula de oro Me vendría muy bien Miau Correcto Madre mía ¿Qué quieres decir con que le pida ayuda a Renita? Puedo yo solo Miau Miau Vaya menuda caída Vale Saltar eso no va a ser posible Es imposible ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Más robots Por el fantasma del holandés errante No hay quien pueda pasar por ahí Vale, vale Le pediré a Renita que me ayude Tiene que ser con Renita sí o sí Eso me sonaba Super Combo Y ahí hay otro Abremos esta zona Abremos esa zona Chachi Uh, qué calor No sé si estaréis escuchando el ventilador Pero Ya dije que es Ruido de ventilador o muerte Y elijo ventilador Hola, Renita Sube por estas escaleras Renita puede planear sobre el abismo Y llegar al siguiente tejado Si hace un doble salto Y mantiene pulsado Ah A lo mejor Si hubiera Si hubiera cambiado Allí Podría haber eso A Renita Vale, Renita vuela De eso sí me acordaba Helicóptero 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 Espero que alguien aproveche todo esto A Renita Ah, se golpea hasta la idea Ahora es una patada de karate Bueno, aquí es donde no podía llegar Pueda lanzar la cuerda con la B Sí, eso ya Lo había visto Y ahora me dirá Que puedo balancearme Vale, ya lo he descubierto Muerte Muerte ¿Y ahora para dónde? Ah Para Vale Vale Oh, hay un calcetín ahí Vale, la pregunta es Salto aquí Y aparezco ahí arriba Maravilloso El calcetín para mí Pero es que esto no lo entiendo O sea Y ya está No hay nada más ¿Y esto? Ah Mira que moderno Vale Voy a ir a hacer lo de la aguja ahora Toma Ole Sí Ah Pero no es con a Renita Es con el misil Pero yo He sudado Y lo he hecho así Ahora ya no me salvo En esta ya no me salvo En esta ya Sí que no Bueno, pues volveré más tarde Y lo completaré Vamos a terminar esto Tengo que terminar Porque a lo mejor me queda Más o capítulo ¿Cómo andas? Arenita Caray Me alegro de verte ¿Me echas un cable? La señal de televisión Va fatal Últimamente Necesito que alguien Cambie mi vieja antena Por esta nueva y reluciente Sí, señor Esa antena Brilla más que un billete De tres dólares Oye ¿Y por qué no la cambias tú mismo? No se me da muy bien Eso de saltar ¿Y qué tienen que ver Los saltos aquí? Porque la vieja antena Está ahí arriba Facilito Wow Es más alto Que un vaso de té Helado de Texas Los robots Han bloqueado ese edificio Y a mí no se me da Tan bien saltar Ni hacer esos movimientos Tuyos Y de Bob Esponja Yo solo sé Hacer Flexiones Fíjate Sí, genial ¿Y qué piensas hacer Con la vieja antena? Ah, ¿esa cosa? Si la reemplazas Por la nueva Puedes quedarte Bueno Últimamente la señal Da problemas En la bóveda del árbol Está bien, Larry Trato hecho Pues para adelante De aquí es donde vengo Entiendo, ¿no? O sea Que va a depender Del mapa Hola Hola ¿Dónde estoy? No me he muerto De milagro Vale Pero encontré la caja Eso está Nice Pero me voy a poner Con la arenita Porque creo que Hay que saltar Y hacer cosas O sea Hay que Planear y tal Y nos faltan Nos faltan Cuatro Cuatro timones Ah, aquí está la caja Vale Es el enemigo Que hemos visto En la aguja Vale Explosión Vale Estamos Arriba Uy Que me tira Otro timoncito No me puedo creer Que lleve puesta La ropa interior De Bob Esponja Pues sí Créetelo Y ya está ¿Sabes? En un momento En un momentín Lo hemos destrozado Todo Oh, me toques No, no De nada Vale ¿Qué? Ostras Ah Por eso te dan La caja Vale Oye Ni tan mal Pues Guay Mira Otra completa Me encanta Me encanta Como rebotan Entre sí Y se matan O sea Ya, ya Escúchame Pero A ver Nos faltan Dos timones Chachi Allí hay un calcetín Tengo que llegar Por allí Vale Para mí Que no me toques Madre mía De uno en uno Supongo que será para subir, ¿no? Ah, no He visto unos pantalones De Patricia Ahí Enormes Muy parecidos Además Claro Muerte Eh Uff Hay una morada Ah, no Tengo que pasar por aquí Ok Lo he destrozado todo, la verdad Ya, 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 que me mata Madre mía, el destrozo, tú Me queda, ah, no, me queda Explosión Moderna ella ¿Esto? ¿Y por qué querría volver? Vale, para Combo Breaker Muerte Ole, otra más Cambiamos Me entiendo que hago que esponja Vale Pulsar, pulsar, pulsar Otro cacetín de Patricio Vale Viajar al faro Viajar al faro Ah, lo he hecho mal Cuidado con el esponja Es de mi tamaño Ah, no se rompen Vale, pues nada Muere Fresco Como la brisa De primavera Soy una esponja nueva Me encanta abrir regalos Estoy muertísimo Estoy muertísimo Olé ¿Le he pasado? ¿Le he pasado, no? Sí He encontrado todos los timones Y la espatulita de oro ¡Guau! Madre mía ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Guay! Madre mía ¡Qué tensión! Para lo que es el juego ¡Qué tensión, eh! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale Ahora, claro Tengo que volver Con la señora Uf Para darle los timones ¿Y con este? ¡Oh! ¡Oh! Tenía que hacer algo Con arenitas, ¿verdad? ¿Yo qué tenía que hacer Con arenita? O sea Ah, claro Aquí La que se acoquina ¡Socorro! ¿Ya está? ¿Ya me puedo ir? Vale ¿Vale? Volvemos a Bikini Bottom Esto va a rodar Esto va a rodar Esto va a rodar Llamé a arenita Y el faro estaba Vale, vale Perdón por preguntar Aquí tienes la espátula de oro Que te prometí Gracias, señora Puz Ahora os ayudaré a evacuar Vale Va Bob Esponja ¿No tienes carné de conducir? Eh, no 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 ¿Y entonces esto qué es? ¡Ah! Se ha decepcionado muchísimo Pobrecito Uptown And downtown Oh my god She's bilingual Bueno Pues lo vamos a ir dejando por aquí En la ciudad Eh Hemos terminado esta parte Yo creo Tendremos que volver a la aguja de mar Para completar lo que nos falta ahí Con los movimientos que no tenemos Eh Y poquito más Muchas gracias por ver el vídeo Puedes dejar un like si os gusta Puedes dejar un comentario Si queréis Y os veo en el siguiente capítulo Un besito ¡Mua! ¡Chao!